Mmm... Eh, Vir, eh, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas de la noche? Déjame solo, por favor, Ford. ¿Has dormido por lo menos algo? No. Mira, en donde fuiste no fue una tortura. Fue un castigo. Era para que aprendieras a ser mejor. No fue nada del otro mundo. Nah, no fue tortura, ¿en serio? He escuchado a ese tonto ajolote. Hasta ahora, aquí está todo lo que me dijo. Está grabado en mi cabeza. Me humillaron, me usaron, me empujaron. De todo. Y están esos niños estúpidos. Pronto los voy a poner en mis manos. Lo haré. Yo te juro que lo haré. Te destruiré un día. Y todos tus sobrinos a todo el mundo. Junto contigo. Y tú vas a ser el último. Para que veas que yo... Yo puedo. Yo voy a... Hola. ¿Estás bien? Eh, Bill. Eh, vaya. Parece que no dormiste bien. Oh, Dios mío. Pero eres un bebé. Siempre tengo que cuidarte las espaldas, ¿no? Lo sé, yo voy a hacer este house. Te voy auncheos. Te voy a desafiar este house. Y tú. Y tú, tú, tú.